Hace mucho tiempo ya, desde la eternidad Sufrió la burla y la crueldad, la hazaña y la maldad Sin un lugar donde morar, rodeado por el mal Cual buen pastor él me buscó y su vida se brindó El amor resucitó en esplendor y gloria Cargó con la victoria, el amor resucitó El amor resucitó y la tumba que ya se tornó En un signo de esperanza que intercede allí por mí En su vivir pudo sentir el peso de su cruz Sufrió la burla él por mí, para así poder vivir Llegó el momento de morir, alzado en una cruz Y por la fe pudo vencer, aunque el Padre le escondió su luz El amor resucitó en esplendor y gloria Cargó con la victoria, el amor resucitó El amor resucitó Y la tumba que ya se tornó En un signo de esperanza que intercede allí por mí Resucitó el amor En un signo de esperanza que intercede allí por mí Y la tumba que ya se tornó En un signo de esperanza que intercede allí por mí El amor resucitó En un signo de esperanza que intercede allí por mí Por mí Resucitó, venció la muerte Por mí Resucitó, venció la muerte